Recibimos en nuestros estudios a María Eugenia Smuc, la Presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario para abordar una agenda de temas que tiene al cuerpo legislativo con mucho trabajo. Mencionamos en los titulares uno de ellos que ya viene generando polémicas antes de que se trate, que es el tema taxis y tarifas. ¿Cuál es el cuadro de situación? ¿Cuál es sobre la mesa, digamos, los papeles que están disponibles? Bueno, ahí estuvieron en la Comisión de Servicios Públicos que los recibió la Comisión. Ellos están solicitando el aumento del 40% ahora y un 30% dentro de unos meses. La verdad que cuando nosotros en diciembre le aprobamos el aumento de tarifa, lo hicimos como compromiso a que ellos cumplieran, digamos, con las obligaciones y las responsabilidades que tiene el tener un servicio público impropio. Para quienes no están mirando, lo entiendan, el Estado presta el servicio público de taxis y remises a través de terceros. Esos terceros adquieren la chapa y con esa adquisición vienen un conjunto de responsabilidades. Por ejemplo, tener 16 horas en el auto en la calle. Eso implica que no pueden estar manejando una sola persona, que tienen que contratar a un chofer. Y lo que ha pasado durante la pandemia es que muchos titulares han prescindido de los servicios de los choferes y entonces hoy no pueden tener el auto de 16 horas en la calle. Sinceramente yo creo que ese compromiso que asumieron en diciembre no se ha cumplido en su totalidad y lo vemos ante la falta de taxis en los salarios pico, me refiero a desde las 18 horas hasta las 22, los bíferas de feriado y los fines de semana a la noche. Bueno, yo digo, hasta que eso no se normaliza, hasta que no veamos que realmente no hay mala voluntad, que es decir que hay efectivamente autos en la calle cumpliendo las 16 horas tal como lo plantea la normativa, yo por lo menos no estoy dispuesta a discutir aumento de tarifas.